Silencio corazón, que al palpitar me matas, ¿por qué vas a llorar? Tus penas no son tantas, la vida te quitó Lo que creías tú y yo, ya ves si yo la adoré Pero triunfó su orgullo Silencio corazón, decidete a perderla Pensando en su maldad, podrás aborrecerla No busques otro amor, para esconder tus males Te vas a convencer, que todas son iguales Olvida corazón, es fácil olvidar, cuando se tiene fe Inventa una canción, resígnate a perder, tal vez eso es mejor Silencio corazón, no grites tu dolor Que no oiga que la llamas Aguanta corazón, demuestra tu valor Que al palpitar me matas Inventa una canción, resígnate a perder, tal vez eso es mejor Silencio corazón, resígnate a perder, tal vez eso es mejor Silencio corazón, no grites tu dolor Silencio corazón, no grites tu dolor Que no oiga que la llamas Aguanta corazón, demuestra tu valor Que al palpitar me matas Silencio corazón Silencio corazón Silencio corazón